Muy buenas tardes queridos jugadores, continuamos la celebración hoy jueves 15 de septiembre del año 2022, son las 3 en punto de la tarde y te saluda Milka Torres, buenas tardes Francini. Muy buenas tardes, te saluda Francini Zúñiga y nos encontramos también en compañía de nuestra auditora y notario, quienes están para dar transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Arribamos a los 201 años de independencia, este día celebramos el orgullo de ser catrachos, invocando el ejemplo de nuestros próceres. Hoy es un día para dar gracias por nuestra patria Honduras, más que un país es nuestro hogar, lugar donde queremos crecer y cumplir cada uno de nuestros sueños. ¡Celebra con fervor cívico 201 años de independencia! Es momento de dar inicio a la diversión con premiados y sus catrachadas. Jugadores, espero tengas tu guía catracha en mano para que juegues y ganes a lo catracho. Espero estés atento porque se vende tu primer número favorecido con su primer dígito. Atentos porque este es el 8, segundo dígito 8, primer número favorecido 88, con su catrachada Alboroto. Con mucho gusto te voy a conocer tu segundo número favorecido con su primer dígito. Este es el 6, segundo dígito 8, segundo número favorecido 68, con su catrachada Chiguin. Con mucho gusto te repito tus dos números favorecidos. Posición 1, 88, posición 2, 68. Muchas felicidades. Jugadores, acompáñanos a pegar y a ganar junto a Pega 3. Espero estés atento porque se vende tu primer número favorecido en esta tarde. Atentos porque este es el 57, segundo número favorecido. 43, tercer y último número decisivo. 39, con mucho gusto repito tus tres números favorecidos. 57, 43, 39. Muchas felicidades, jugadores. Ha llegado el momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria con Francini. Muchas gracias, Milka. Espero que cada uno de tus sueños se haga en realidad en esta tarde. Pero antes de conocer el número ganador para Diaria, los esperamos en nuestro sorteo a las 9 de la noche que será transmitido por Canal 5. Tu primer dígito para Diaria es... 4, segundo dígito. 0, número favorecido. 40, con sus símbolos de sueño. Cielo. Si eres jugador para Multi-X, te deseo suerte porque la esfera ganadora en esta tarde es... 2X. Y recuerda que tu premio en Diaria se multiplica por 2 en esta tarde. Si eres jugador para más 1, el número ganador en esta tarde es... Suerte, porque este es 8. Con mucho gusto te repito tus números ganadores. Para Diaria, 40 y su símbolo de sueño, cielo. Para Multi-X, 2X. Para más 1, 40 más 8. Muchas felicidades. Pero antes de despedirnos, los esperamos este sábado 17 de septiembre a una tarde que será llena de música y cultura en memoria a Guillermo Anderson. Con tu asistencia estás apoyando a la Fundación Dona un Libro, Cambia una Mente. Nosotros nos ganamos la Loto celebrando 201 años de independencia. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo Sorteo Loto. Loto. Loto.